Limón de la orilla y el de Monta El ritmo de la orilla y el de Monta El ritmo de tu boca y el de Monta Es un chocisiano de tu boca Se creó que no parás Este ritmo de tu boca Que el baño de tu cantará Porque se levantó Se creó que no parás Este ritmo de tu boca Que va a la otra caminar Y el marito de siempre Se creó que se mire Suspúbidos Fantasas Morona Sabora Porque eres el sol Que la aldea Y que tu mera Que no queremos que El rey de Monta El ritmo de tu boca 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 El ritmo de tu boca